el contexto de espacio cuatro con Gerardo Hernández. Así es, Gerardo Hernández, es periodista y director de espacio cuatro. Gerardo, muy buenos días. Juan, buenos días, Martela, a todo el auditorio, muy buenos días, un gusto estar con usted nuevamente, y pues si esta resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, genera mayor incertidumbre cuando debería ser todo lo contrario, generar confianza entre la población, entre los mexicanos, y envía señales muy claras y refutables de que el proceso del uno de julio será transparente, será apegado a derecho. Esta se supone que el tribunal le tendría que entregar certificados, actas, resoluciones, fallos, que dieran, insisto, al país tranquilidad, sin embargo, ya está emitiendo el tribunal actas de inmoralidad. Es una inmoralidad total, que se acepte el registro de Jaime Rodríguez, el bronco, que se ha aceptado también el de Margarita Zavala, puesto que incurrieron en diferentes irregularidades, compra de votos, y otro tipo de operaciones que no se apegan estrictamente a derecho, hubo, inclusive, algún tipo de financiamiento no declarado. Los magistrados interpretan la ley, y según su interpretación, juzgan. Es decir, se dividió el voto, en este caso, del bronco, pero se dejó fuera a Ríos Peter, se dificultó tremendamente a la candidata Marichuy, del ejército zapatista de liberación nacional, a Pedro Ferriz. Es decir, hay dobles y triples raceros por parte del tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. Quien obtuvo un, quien tuvo un desempeño impecable, fue justamente Marichuy, que cumplió con las firmas, con un alto porcentaje de legalidad, de autenticidad de las firmas, cumplió también, oportunamente, y en forma completa, con las auditorías, con respecto al financiamiento, tuvo en su recorrido por el país, por algunas zonas del país, algunos contratiempos, un accidente en el que murieron dos de sus colaboradores, en fin, vimos una actitud distinta por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que genera, insisto, malestar, incertidumbre. Yo escuchaba un comentario del público diciendo que quienes abordamos estos temas presentamos un punto de vista personal, y efectivamente así lo es, de situaciones, de circunstancias, que se presentan como esta que estamos comentando en este, en este momento. Por otra parte, también hay que reconocer que la ley, la ley federal electoral, en cuanto a los candidatos independientes, es muy tramposa, le les plantea infinidad de obstáculos a quienquiera que sean candidato o aspiran independiente a la presidencia de la república. Y esto, en algunos casos, como el de, particularmente, el de Ríos Píter, el de Jaime Rodríguez, el Bronco de Margarita Zavala, pues los coloca en una situación en la que deben infringir deliberada y conscientemente la ley para llegar a ese número de firmas, que es una exageración, pedir el uno por ciento o su equivalente en diecisiete estados de la república. Insisto, el papel más decoroso en este tema de los candidatos independientes fue el de María de Jesús Patricio, que está candidata del consejo indígena de gobierno. Por otra parte vemos encuestas que colocan, que afianzan la ventaja de Andrés Manuel López Obrador hacia el uno de julio. La encuesta reciente del Universal Iberumen, pues, arroja números interesantes. Por ejemplo, se había dicho que López Obrador no iba a pasar del treinta y cinco, del treinta y seis por ciento de la intención de voto, y ya rebasó ese 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 porcentaje, ya está en cuarenta y dos por ciento, con una diferencia muy importante con respecto al candidato del Pijos Antonio Mid, y una diferencia también menos amplia, pero también importante en relación con el candidato de Acción Nacional, del PRD, y de Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya. En esta edición reciente de espacio cuatro, se plantean por qué es que López Obrador sigue creciendo en las encuestas. No es únicamente que haya empezado antes la campaña presidencial López Obrador aprovechando su posición como líder de Morena, tampoco es que haya sido ya dos veces candidato a la presidencia de la república en dos mil seis y en dos mil doce. Existen causas mucho más profundas, más allá de antipatías, de simpatías, de gilias, de fobias, hay causas muy profundas que explican por qué el triunfo de López Obrador es virtual ya en estos momentos. ¿Cuáles son esas causas? Estas razones los analiza sin personalizar en candidatos ni en partidos. La última encuesta de Mitowski. Mitowski coloca los partidos políticos como las instituciones del país más desacreditadas, más que las policías, más que los senadores, más que el presidente de la república. El barómetro Edelman dos mil diecisiete con respecto a los niveles de confianza advierte que en México hay un gran escepticismo, un gran malestar, una gran incertidumbre y desconfianza, falta de credibilidad en el gobierno y en las instituciones. También el Centro de Investigación de Estados Unidos concede en Washington, que es un laboratorio de ideas, en un análisis de treinta y ocho países, donde analiza la democracia, concluye que en México, en México únicamente el tres por ciento tiene confianza en la democracia, en su democracia. Estos son datos que, insisto, explican por qué un candidato como López Obrador está en esa posición de de tanta ventaja con respecto al candidato del PRI y también de Acción Nacional. México es uno de los países, el país que tiene mayor horror y decepción con respecto a la a la democracia. Da ahí una gran frustración en la sociedad mexicana porque las alternancias simplemente no han funcionado. Se pensó que con la salida del PRI en dos mil de los pinos y la llegada de un candidato de Acción Nacional de oposición, que el país iba a cambiar como por arte de magia, que los problemas ancestrales de México se resolverían, como Fox lo dijo con respecto al conflicto zapatista en quince minutos, y no ocurrió así. Fox prometió que habría una casa, una pesca abundante de peces gordos, aludiendo esta figura retórica a los corruptos. Sin embargo, Acción Nacional, tanto los gobiernos de Fox como el de Calderón, no únicamente no combatieron la corrupción, sino que se sumaron entusiastamente a ella. No hubo avances significativos en el crecimiento económico, no hubo una modificación de las estructuras políticas del país, se esperaba que la salida del PRI de los pinos no fuera únicamente física, sino que profundizara Fox una reforma de Estado para que el país pudiera avanzar de manera significativa en materia de democracia, en materia de justicia, para abatir los altos índices de marginación y de pobreza del país, para que hubiera crecimiento económico, para que hubiera confianza en las instituciones. Fox se frivolizó la presidencia, se olvidó de gobernar el país, dejó a los partidos, incluso al propio, al PRI, al PRD, siendo gobierno, hacer lo que quisieran, le otorgó a los gobiernos estatales ingentes cantidades de recursos, que únicamente sirvieron, no para abatir los niveles de pobreza en la república, tampoco para mejorar la infraestructura y ser más competitivo al país, sino para fortalecer a los gobernadores, crear en cada entidad feudos personalistas en los cuales los gobernadores hicieron y deshicieron lo que les vino mejor en gana. Entonces, con Calderón ocurrió lo mismo. Es un reproche que le hace Ricardo Banaya al candidato de por México al frente, del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano, es justamente que Fox y Calderón no modificaron las estructuras viciadas políticas del país, y esto agravó, aceleró, el deterioro, no únicamente político, económico y democrático de México, sino también el deterioro de la moral en nuestro país. Entonces, hay otro indicador del centro Piu, donde dice que la margen de la economía está directamente relacionada con la satisfacción o no de los ciudadanos de estos 38 países evaluados, donde la economía funciona y hay crecimiento importante de más del 5% o el 6%, hay satisfacción de la ciudadanía con su gobierno, hay credibilidad de los ciudadanos con las autoridades. En México los niveles de confianza son dramáticamente bajos. También advierte este par de estudios, insisto, sin referirse particularmente a ningún candidato ni a ningún partido político, que la corrupción desbordada y la crisis de confianza generan climas propicios para que queden terreno fértil, para que florezcan los populismos en el mundo, particularmente en algunos países de América Latina. Llama también la atención en este estudio del centro Piu, que de los seis países, de los siete países que se evalúan de América Latina, tiene mayor credibilidad en Venezuela, Nicolás Maduro, Enrique Peña, en México. La confianza total allá en Venezuela es de veintinueve por ciento, y en México es del diecisiete. Esto, insisto, explica por qué López Obrador está en esta posición con respecto a las elecciones para del del uno de julio próximo. Y resumo, una decepción profunda de los mexicanos con respecto a la democracia, también una desencanto con la democracia representativa, un discurso, el discurso de López Obrador apela justamente a otro tipo de democracia, la democracia participativa. Si bien en el mundo tiene mayor apoyo la democracia representativa que tenemos en México donde es en las cámaras alta y baja donde se deciden las leyes y se toman las grandes decisiones, también hay una corriente importante en el mundo, incluso en Estados Unidos, en países con democracias más consolidadas, en favor de una democracia participativa. Es decir, que no sean los políticos los únicos que tomen las decisiones, las grandes decisiones. Si vemos el estudio del Centro Piu, veremos también cómo el discurso de López Obrador está conectado con una realidad política internacional, de un desencanto, de una decepción, de frustración de las sociedades en muchas partes del mundo con respecto a las democracias representativas. Y lo que vemos en México es justamente eso, la partidocracia es la que toma las decisiones. Cuando la partidocracia se implanta como el poder real, deja de tener vigencia la democracia representativa. Es decir, nosotros como ciudadanos no incidimos en la toma de decisiones, en la discusión y debate de las leyes, y se imponen reformas a la constitución, leyes que al final son perjudiciales para el país y para los mexicanos. Entonces, insisto, resumo, no es casual que López Obrador tenga en este momento, según la encuesta del universal Iberumen, una intención de voto del cuarenta y dos por ciento. Claro. Contra veintiuno del candidato del PRI, José Antonio Mir, cuyo principal astre lo constituye la corrupción en el actual sexenio, el principal astre de 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 Mir es el gobierno de la república, que es el PRI. Se pensaba que la campaña contra Ricardo Banaya por la supuesta que en los recursos iba a desplomarlo en la intención de voto, no fue así. Definitivo, Gerardo, sin lugar a dudas, como siempre, muy interesante tu análisis, desgraciadamente, el tiempo nos come, nos corta el sistema, pero tendremos la oportunidad de reencontrarnos posteriormente para continuar con estos análisis tan interesantes. ¿Algún punto de contacto, Gerardo? Como no, con mucho gusto, Gerardo punto espacio cuatro arroba gmail punto com. Gracias, buenos días, pausa. Buenos días.